Es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando profesionales exitosos Estudiantes internacionales, bienvenidos El manicure y pedicure de Yatzú López Es cortesía de Menta y Canela Visítalos en sus dos direcciones Endoral Venezuela al rescate de la democracia Amigas y amigos, bienvenidos a esta cobertura especial Que realizamos en continuación de este operativo Que se realiza en las pantallas del venezolano Les saluda Yatzú López y José Pernalete Este servidor en el espacio correspondiente Díganlo aquí, bienvenida Yatzú ¿Cómo estás José? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes Un día más de operativo Dando la cobertura a lo que está ocurriendo en nuestro país Es lamentable tener que informar que dos familias se enlutan el día de hoy Tanto es el caso como de uno de los heridos del día de ayer Que fallece este miércoles Y de nombre Enrique Dugarte del estado Mérida Y hoy en una de las manifestaciones de la ciudad capital Pierde la vida otro joven Es lamentable ver lo que tenemos allí en imágenes Que en pocos minutos se nos van a poner Como la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana Sigue arremetiendo contra el pueblo Allí ven imágenes del día de hoy Muchos pueden pensar que son imágenes repetidas Puede confundir la similitud El escenario donde se desarrolla Está ocurriendo esto en plena autopista Francisco Fajardo, amigas y amigos Esto se registra no solamente en el día de hoy Señores, esto se registra de manera continua Si hay algo que reconocer de parte de los manifestantes Que se encuentran en cada uno de estos focos de protestas Es la perseverancia que hay Puesto que muchos de ellos incluso tienen que trabajar Para posteriormente irse nuevamente al lugar donde están protestando Esto está ocurriendo allí en el lado este de la autopista Francisco Fajardo Como la Guardia Nacional arremete nuevamente Lo que era una manifestación pacífica Se desarrolló con estas detonaciones de bombas lacrimógenas Eso es lo que te iba a decir Vamos a ver justamente cómo empezó esta manifestación Porque es que no empezó justamente con este tema De ella, de esta lucha Que acaban de ver en pantalla Lo que están viendo en pantalla Esto fue simplemente ya el punto de la represión Y obviamente los manifestantes también salieron Y no daban paso atrás En función del abuso, de la represión Y de los gases lacrimógenos No solamente que hacen lacrimógenos Sino también perdigones y metras Que esto es parte de lo lamentable que están haciendo estos funcionarios Que de hecho por esta situación pierde la vida Este joven Miguel Castillo de 26 años La marcha empezó de una manera pacífica Yo no sé si tenemos el video Para que puedan compartirlo con todos ustedes Obviamente fue una marcha multitudinaria Que inició en la ciudad capital Y que también se generaron focos de protestas A nivel de otros estados Veamos parte de lo que fue el día de hoy Esta marcha de los venezolanos en la ciudad capital Este video corresponde a uno de los periodistas Quien le ha hecho cobertura Esto fue circulado a través de las redes sociales Y por supuesto corresponde a lo que es nuestro deber Como medio informativo Que no podemos evitar de dejar de transmitir Para que la gente se dé cuenta De que en Caracas Y en cualquier lugar de Venezuela Persiste la resistencia civil Por parte de aquellos que están Están en este caso Tratando de rechazar la instauración De una constituyente Una constituyente militar Que pretende ser el señor Nicolás Maduro Así es Y lo que veían allí Como empezó de una manera pacífica Pues terminó En lo que van a ver a continuación Entendemos que esta marcha Inicialmente fue denominada La marcha de los escudos Precisamente por lo emblemático Que representa la vanguardia De estos muchachos manifestantes Que se encuentran en la parte frontal De estas movilizaciones Para tratar de llegar al objetivo Que se han trazado En este caso En este tipo de movilizaciones Vemos como los piquetes De la Guardia Nacional establecidos Con estas unidades despampanantes Que desplazan a lo largo de toda la vía Impiden el desplazamiento Y no solamente eso Sino que también neutralizan Cualquier posibilidad de negociación Y detonan estas bombas lacrimógenas Que ya se pierde la cuenta señores Y en todo caso también Esto interfiere en lo que es La rutina de todas las personas Que se encuentran en los alrededores Porque paralizan la ciudad Donde se desarrollan Estos dispositivos de control de orden público Pero lo peor Es que no solamente son bombas lacrimógenas Que están disparando estos Vamos a decirlo funcionarios Por no decir otra cosa Porque es lamentable En lo que se han convertido Quienes están ahorita Formando las filas De la Guardia Nacional Y de la Policía Nacional Bolivariana Pues no solamente somos Malas lacrimógenas Porque así Le dieron muerte el día de hoy A este joven De 26 años Que hace solo Algunas semanas Se acababa de graduar De comunicador social Allí ven parte de las imágenes De este Muchacho de 26 años Que llevaba por nombre Miguel Castillo Él fue herido Con un impacto En el pecho Cuando protestaba En las Mercedes Veamos parte De las declaraciones Del día de hoy ¡Arranca! ¡Arranca! ¿Qué le pasó? Yo soy médico ¿Eh? ¡Brady! ¡No te desmayes! ¡Respira! ¡Eh! ¡Ya vay! ¡Lleva! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! ¡Túele la pierna! ¡Quítale el casco! ¡Quítale la baña! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! ¡Brady! ¡Brady! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! ¡Mezcala bien! Ese es el momento en que iba a ser trasladado este joven Miguel, que fue trasladado al centro hospitalario en donde llegó lamentablemente sin signos vitales. Finalmente a ese lugar, a ese centro asistencial, se trasladó la unidad de investigaciones forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la furgoneta al entrar al lugar donde fue a retirar el cadáver, fue rodeada por la expresión popular de todos estos dolientes que lamentaron la muerte de esta promesa. Otro joven más que se tiene que despedir de la lucha por una Venezuela que promete ser recuperada. Veamos a continuación este video. Es lamentable ver cómo nuevamente un joven pierde la vida en manos de estos delincuentes uniformados como son la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. No solamente estos delincuentes uniformados estaban en las calles de Caracas el día de hoy, sino el brazo armado que han sido mal llamados colectivos. Nuevamente este grupo de civiles que hacen y deshacen. Allí ven las imágenes, cómo a la luz pública sacan armas y tratan de disparar contra quienes están allí manifestando. Estaban justamente, eso fue en contra de un grupo de dirigentes y manifestantes opositores. El hecho ocurrió aproximadamente a las 1 y 20 de la tarde, esto en frente a la torre del Banco Provincial en la Candelaria. Lo impactante de todo esto es que sacan el arma y allí ven funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Casualmente a través de las redes sociales también se dio a conocer la otra parte de esta historia donde un oficial de la Policía Nacional Bolivariana rendía declaraciones a los medios de comunicación social y él decía que su objetivo era arrestar a estas personas, pero que no contaban con armamento letal, puesto que el armamento con el que están portando en estos momentos ante la situación de control de orden público es para dispositivos de esta naturaleza y no podrían enfrentarse. Es palabras más, palabras menos lo que brindó en declaraciones este oficial de la Policía Nacional Bolivariana. No puede enfrentarse con el delincuente armado, pero sí con muchachos que estaban solamente lanzando piedras. Eso fue lo que dijo mi estimada Yatsú. Además de eso también, gracias a las grabaciones y a los dispositivos portátiles que hay por doquier en Venezuela, hemos visto también la grabación a continuación de lo que fue un hecho sucedido, también como la Guardia Nacional arremete contra una manifestación y en ese momento cae uno de los manifestantes tras el impacto recibido. Veamos. Para ellos sí hay dispositivos. Ahora, para quienes están armados, civiles, enviados por el gobierno, no hay dispositivos de seguridad. Hacemos pausas, ya venimos con más, con más de lo que ha ocurrido, porque no solamente esto fue en Caracas, vimos también focos de agresión muy grandes a nivel de Anzuategui, Carabobo, en donde el tema no solamente de la represión, sino el abuso que están generándose en esos estados cada día es mayor. Y las distorsiones que se han llevado a cabo. Sí, ya lo van a ver al regreso a la pausa. No se retiren. Venezuela al rescate de la democracia.